... Auspician y promueven la lectura en las siguientes empresas. Cabrales significa buen café. Desde 1944, Fortín, artesanía en cueros. Desde Mar del Plata al país, El Gaucho, muebles de Algarrobo. Antonucci, vivero productor. Universidad Atlántida, Argentina. Visita en Mar del Plata, Casa Cálida, decoración y petimuebles. Ayer estábamos hablando, creo, en esta semana, de un libro de Nicolás Blake, que era una lección de literatura. Bueno, hablando de literatura de la mejor, otra lección, maestro total de literatura latinoamericana, es Gabriel García Márquez. Yo quiero obligarte a que leas Crónica de una muerte anunciada, porque es una belleza total, su estructura, la narrativa, lo que impone, su temática. Primero hablemos, mira el libro, que no es un libro que te pueda atemorizar, porque no tiene muchas páginas. Gabriel García Márquez, con Crónica de una muerte anunciada, ha hecho una preciosura, una miniatura perfecta. Nació en Colombia, en el 28, en el 82, ganó el Nobel de Literatura, autor de Cien Años de Soledad, El Amor en los Tiempos del Cólera, libro del cual hablamos también en este espacio ya, y este Crónica de una muerte anunciada, que espero planteártelo rápidamente, para no agotarte tu curiosidad. Bien, Gabriel García Márquez te cuenta que el joven Santiago Nazar se levanta a las cinco y media de la mañana, esa mañana, todo el mundo sabe que va a morir, menos él. ¿Cómo? Esa madrugada le va a morir. Es un joven espectacular, simpatiquísimo. Además, amante de sus parientes, de sus hermanos, buen hijo, jovial y alegre, mujer y ego. Por ahí andábamos, esa noche, esa madrugada que se levanta para ir a ver al obispo, es la madrugada de su muerte. Ahora bien, ¿cómo gira el absurdo en el relato que determina que todo el pueblo costero sabía que Santiago Nazar estaba muerto ya en la decisión de los hermanos de aquella novia abandonada? Él no. Él ni siquiera sabía que había abandonado a una novia. Una niña, despechada, ultrajada, deja caer el nombre de Santiago Nazar en una familia y la familia esa misma noche prometió vengarse. El único que no se enteró fue Santiago. El calor, el verano, el bochorno, una gran fiesta de casamiento y Santiago Nazar que muere porque todo el mundo había anunciado su final. Bueno, dice el del almacén, yo sabía, estaban los hermanos de ella acá afinando los cuchillos. Serían las cuatro de la mañana más o menos. Es más, yo vi a Santiago que se vino a cambiar noche a su casa muy tarde pero no se me ocurrió decirle nada, pensé que él ya lo sabía. Bueno, dice la mujer, yo lo vi pasar a Santiago a las cinco y cuarto, no, un poco más tarde, seis menos cuartos, iba a ver al obispo y estaban los hermanos esperándolo a la otra esquina, los dos armados con cuchillas de matar chanchos. Yo pensé que no se iban a animar a último momento. Y el dueño del bar dice, los hermanos estuvieron acá borrachos esperando y anunciándome a mí que cuando salga Santiago lo van a matar porque había faltado el respeto a la familia. Todo el mundo sabía que Santiago Nazar vivía sus últimos minutos. Él, él se enteró después que fue acorralado en el portal de la puerta de su casa por los hermanos. Él se enteró en ese momento, lo estaban matando, todo el pueblo lo sabía. Quiero que lo leas, crónica de una muerte anunciada es una belleza, tiene amor, pasión, egoísmo, inseguridades y una muerte anunciada. Si tenés un libro esta noche, Gabriel García Márquez, si tenés un libro esta noche, no te vas a dormir solo. Chau. 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 Música 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 Música